a corto-mediano plazo debido por la sequía. En el tema de primera de maíz sí tenemos un problema serio porque nosotros estamos monitoreando semana a semana el tema de las pérdidas en base a un universo que tenemos de 170.000 hectáreas monitoreadas y la semana pasada nos arrojaba un 41% de pérdida. Para el día de hoy este 41% se ha convertido en un 48.35% de pérdidas y obviamente esto va a ir avanzando. Nosotros la proyección que tenemos es prácticamente estamos en un 50% de pérdidas de las áreas de maíz. La sequía y la canícula prolongada ha dejado pérdidas significativas en las cosechas de primera del maíz de un 49% lo que equivale a unos 4 millones de quintales. Se espera que para la segunda semana de este mes termine el periodo extendido de la sequía. Los grupos más vulnerables del Paraíso, por ejemplo, Olancho, Lloro, han tenido los problemas más serios en este tema. Históricamente en esas zonas, son las zonas donde se concentran las mayores áreas de producción de maíz en el país, no ha habido ese tipo de problemas por estos temas de sequía y estamos haciendo una hoja de ruta para que en una mesa conjunta podamos nosotros generar estrategias para minimizar ese impacto económico y obviamente la seguridad alimentaria para el país. Las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería recomiendan a los productores que para la siembra de postrera cultiven frijoles ya que tiene un ciclo corto. También plantean que para contribuir con la reserva estratégica de frijol contar con los distritos de riego de Comayagua y Oropolí para sembrar en postrera en unas 444 manzanas. A la vez, se considera cultivar frijol en las zonas húmedas y altas de las montañas como Trojes, Patuca, Culmín y Catacamas. En Cámara de Ángel Sevilla, Claudia Sosa, Noticéis.